Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Jordan Dioco. Hoy tenemos a Andrea La Rosa, vamos a entrenar con él, un pequeño set que hemos preparado para vosotros y que probéis. Hoy vamos a entrenar con Andrea La Rosa, bienvenido a mi canal de YouTube. Gracias, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, ¿y tú? Estoy listo, listo para hacer lo que quieras. ¿Tienes usualmente entrenas con ciertos reps? Un poco, sí. Sí, traigo algunas básicas. ¿Estás mejor en push o en pull? Claro, en push. Ok, hoy vamos a hacer muscle-ups, pull-ups, dips, y push-ups. Ok, dos sets, cuatro muscle-ups, 10 pull-ups, 20 dips y 20 push-ups. Ok, uno a uno. Perfecto. Vamos a empezar. Vamos a hacer 10 muscle-ups. No, cuatro muscle-ups, perdón. 10 dominadas, 20 flexiones y 20 dips en paralelas. Va a tirar él, voy a tirar yo. Vamos a ir intercalando. Vamos a empezar a darle con Andrea La Rosa. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Duro! ¡Duro! ¡Sí, duro! ¡Con todo! Ha-h-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!